Bamba, este lea noticias, vamos a hablarles de lo que pasó con la alianza entre demócratas y el partido demócrata cristiano. Esta alianza está rota, ahora solo será un apoyo moral. Tengo una reunión en el curso del día con José María Leyes y su equipo, para poder ver cómo nosotros nos adscribimos a esa campaña en la que estamos participando solamente por compromiso netamente moral, porque de material vamos a apoyar en lo que se pueda, pero no se ha podido establecer una campaña efectiva, digo, una alianza efectiva, debido a que el Tribunal Supremo Electoral también anda pisándonos los talones, molestando a los del PDC, y aquí de alguna manera todavía están a la cabeza de un partido político.